Es la primera vez que se hace un evento de este tipo acá en San Clemente y me animaría a decirte en Argentina de este tipo de eventos así que nuclea agrupaciones de Hot Rod, Rat Rod y diferentes autos que participan siempre manteniendo el lineamiento de lo que es la vieja escuela, los autos de la década del 20 al 59 y bueno, la esencia de todo esto son las playas de San Clemente y el enamoramiento que tiene San Clemente hacia todos Bien, ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? Bueno, yo particular soy de Urlingan, pero vacaciono y tengo casa acá en San Clemente desde hace muchos años, es más, los mejores años de mi vida los pasé acá, como les digo a todos y bueno, por eso se decidió de hacer un evento en esta hermosa ciudad Bien, ¿se hacen eventos también allá en zona de este tipo? Sí, allá nosotros somos de la productora BARF, que eso es el Buenos Aires Rockabilly Festival que hacemos eventos culturales de la década de 50 americanos y va desde lo que es música, endumentaria, modelaje y autos Bien, vemos que no solamente ahí están los autos, sino que también hay puestos gastronómicos y también un escenario en donde ahora mismo están tocando bandas en vivo Sí, ahora, bueno, acá la familia tiene mucho para ver, están aparte de los autos, como vos decís está todo lo que es la feria gastronómica con los food trucks y ahora casualmente está tocando Tequila Pontiac, que es una banda de Rockabilly que son de Bellavista allá en Buenos Aires están haciendo el aguante acá para el evento también que lo fundamental es colaborar para los bomberos de San Clemente del Tuyú una entidad a la cual queremos mucho Bien, ¿cuánto tiempo te llevó organizar todo esto? porque debe llevar mucha organización, no solamente con los autos, sino con todo el festival en sí Sí, bueno, esto es algo que se viene gestando ya del año 2020 no se pudo hacer por las razones que ustedes ya conocen, que fueron una pandemia a nivel mundial y bueno, ahí nos atrasó un poquito eso y bueno, lleva mucho tiempo, es un tema por eso también hacemos participar a los bomberos precisamente también para que colabore y nos dé una mano para poder hacerlo, ¿no? que en realidad el sueño nuestro es hacerlo, es así, por eso es un evento gratuito Bien, sí, y se puede ver que hay mucha gente Sí, hay mucha concurrencia, ahora algunos autos ya se fueron seguramente al hotel porque viajaron hoy y bueno, están cansados, quieren descansar un poquito y bueno, ya mañana el evento arranca a las 10 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde ya para volver todo tranqui, todo bien a casa y bueno, y ahí ir a trabajar, lamentablemente el lunes Bien, me contaban de que también va a haber, este evento se va a hacer también en la playa, ¿no? de acá se van para la playa Claro, como hicimos hoy, hoy hicimos un ratito de playa, que se trata un poco de eso de solamente simbólicamente hacer unas largadas simbólicas, no es carrera no hay premios, no hay ganadores, es solamente un poquito de demostración a poca velocidad, por eso es exhibición y tallamos mucho sobre eso para que no sea algo competitivo, ¿no? Perfecto, bien, hoy se hizo el primero ¿Hay planes de que haya un segundo acá en San Clemente o en otro lado del Partido de la Costa? No, el evento se llama SCR Race, San Clemente Race es un evento que ya tiene, vamos a decir, identidad y es de San Clemente, es para San Clemente todo lo demás puede ser copia, pero este es el evento ¡Gracias! ¡Gracias!